Los primeros en recibir estos beneficios fueron los adultos mayores del Club Alabanza, los que con el aporte de 74 millones de pesos pudieron comprar un mueble para su cocina e implementación para esta. También en el sector de Santa Margarita del Mar se inauguró la implementación de la terraza ciudadana, espacio administrado por la agrupación Conjunto Santa Margarita del Mar.